Todos enfrentamos algún tipo o forma de tentaciones. Quizás hasta el último día de nuestra vida estaremos confrontando algo. No significa que siempre será lo mismo, pero la tentación es parte de la vida. Vea a la sociedad corrupta, malvada, en la cual vivimos. Pero Adán y Eva enfrentaron tentación sin tener nada de esto. Toda generación la ha enfrentado, así que no podemos culpar a alguien más o algo más. Por nuestra naturaleza caída y vivimos en un mundo caído, la tentación es algo que confrontamos casi a diario, no necesariamente cada día. Y no significa que confronte las mismas tentaciones siempre o quizás tantas como antes de estar en esta etapa de su vida, pero está allí. La pregunta es, ¿cómo confrontarla? Muchas personas viven toda su vida y nunca deciden confrontar la tentación. Luego pasa que cuando por alguna razón les llega, reaccionan de un modo. Si me afecta en esto, reaccionaré así. Así que no tienen un verdadero método de respuesta. ¿Hay forma de confrontar la tentación? Es decir, ¿puedo formar una defensa? ¿Puedo anticipar mi reacción y saber que tal cosa siempre funcionará? Quizás la mayoría diría que no, pues todos somos distintos. Si eso es cierto, significa que todos estamos sujetos a que el poder satánico, el poder del diablo, nos ataque en cualquier lado, ángulo, en cualquier momento y lugar, y ahí caemos. Esa no es la voluntad de Dios, ni su propósito, ni su plan. Usted dirá, ¿podemos vivir sin tentación? No. Pero no tenemos que caer a menos que lo elijamos. Usted dirá, pero no sabe cuán tentado estoy, ni sabe la clase de tentación que confronto. Le diré dos cosas. La primera, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, está por su cuenta. No tiene defensa real, porque confronta a alguien que tiene las respuestas, que sabe justo cuándo atacarle, dónde y por cuánto tiempo para hacerle caer. Así que si no es creyente, no tiene chance, no tiene opción. Si lo es, tiene la oportunidad de entender cómo es la tentación, de qué se trata, lo que es en verdad, cuál es su meta, quién está detrás de ella y qué puede vivir, no sin tentación, pero sin caer continuamente. Dirá, bueno, si llega a una etapa en la vida en la que ya no se es tentado, lo dudo. ¿Llegará a un lugar en su vida donde ciertas cosas ya no le molestan? Creo que sí. Pero en cuanto a la tentación, totalmente fuera de su vida, no. Quizás sea algo tan sencillo como el chisme. Chismeaba a los 20, a los 40, a los 60, a los 80. Sigue chismeando y sigue pidiéndole a Dios que le perdone. O tal vez sea algo mucho más serio que eso. Muchas personas lo hacen. Viven con pecado en su vida, viven enfrentando la misma tentación una y otra vez y llegan a esta conclusión. Pues supongo que así será. Así es, todo el mundo es tentado por algo así que, y esta es la mía, entonces tendré que vivir y morir con esto. No tiene que. Quizás viva y muera con la tentación, pero no la caída, no sucumbirá a ella, no siendo derrotado por ella. Pero es cuestión de su actitud y entendimiento y la posibilidad de formar una defensa en su vida que le proteja. Bien, el mejor lugar a donde ir para descubrir cómo confrontar la tentación es con quien venció cada una de ellas, y ese es Jesús. No es su voluntad que vivamos cayendo en tentación. Su voluntad es que nuestra vida tenga una defensa, un mecanismo de defensa, un plan, que al ser atacados por el diablo, sepamos qué hacer. De eso se trata este mensaje. Y le invito a acompañarme a Mateo capítulo 4, y los primeros 11 versículos nos relatan de Jesús frente a la tentación, y deseo que veamos lo que podemos aprender de su experiencia para poder protegernos de caer. Note que no dije protegernos de ser tentados, sino protegernos de caer en la tentación cuando nos llegue. Entonces, comenzando en este capítulo 4, y deseo empezar con la primera palabra, porque es muy importante. Dice, entonces, ¿entonces qué? Si buscamos en la Biblia, ¿qué sucedió justo antes de esto? Lo que sucedió justo antes fue que Jesús fue bautizado. Versículo 14, Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió a Juan, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, le dejó o le bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué tiene eso que ver con la tentación? Vea esa palabra. Entonces, significa que lo que le hemos pasó justo después de esto. ¿Es eso relevante? Es sumamente importante. En breve, le mostraré por qué. Entonces, comenzando en Mateo 4.1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y note que dice, fue llevado. Él no se fue deambulando solo, fue llevado. Y note que dice, llevado por el Espíritu, el Espíritu de Dios. Justo después de esta gran experiencia de ser bautizado, el Espíritu de Dios vino sobre él, y Dios le bendijo, le bendijo, y le bendijo en esta experiencia. Luego que hizo Dios, lo manda al desierto. Usted dirá, eso no parece muy justo. Es decir, ¿por qué no lo dejó disfrutar la experiencia? Bueno, sí la disfrutó. Pero escuche con atención. Dios no hace nada sin tener un propósito. Dios no reacciona y responde, tiene un propósito. Así que le dio esta gran experiencia para presentarlo al inicio de su ministerio. Entonces, cuando entra en escena, Juan lo bautiza, el inicio de su gran ministerio. Entonces, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue deambulando para allá. No fue solo, fue llevado, dice la Biblia, por el Espíritu de Dios al desierto. Y dice, por un propósito muy específico. Vino a un monte alto, en el desierto. La Biblia dice, para ser tentado por el diablo. ¿Por qué habría Dios permitido que el diablo tentara a su hijo? Quizás por más de una razón, pero recuerde esto. Una de las razones principales por las cuales Dios permite pruebas en nuestra vida es para prepararnos. Prepararnos y a menudo para pruebas mayores. Entonces, lo que Jesús sufre o experimenta aquí es que el Padre ahora está preparándolo para enfrentar la realidad de su gran ministerio. Y 40 días, escuchando a Dios, esto había hecho. Escuchando y hablando con el Padre. Señor, tú sabes lo que... Se imagina la clase de conversaciones entre Jesús y Dios el Padre. Fue un tiempo maravilloso escuchando al Padre. Ahora, después de 40 días, llega Satanás y escuche lo que dice. Y vino a él el tentador y le dijo, Mire, no ya que eres, no ahora que eres, sino si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres. No ya que eres, sino si eres hijo de Dios. En otras palabras, si eres quien dices ser, entonces tienes el poder de convertir estas piedras en pan. Lo que estaba diciendo era, ¿por qué no usas tu poder? Tu poder divino sobrenatural. En verdad, ¿por qué no lo abusas? Convirtiendo estas piedras en pan. Sería impresionante. Además, sería una forma de saciar tu hambre de una manera milagrosa también. Así que Jesús le dijo, no entro en una discusión con él. Le dijo, escrito está. Ah, mucha atención. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, lo que deseo que veamos es esto. Jesús no tuvo que idear cómo confrontar a Satanás cuando fue tentado. Cuarenta días escuchando a Dios, preparándose para el ministerio que Dios le había encomendado. Y cuando Satanás le ataca, si eres el hijo de Dios, tienes hambre, de hecho, pareces hambriento. Bueno, estas piedras tienes el poder de convertirlas en pan, un pan delicioso y exquisito, como el que hacía tu mamá. Así mismito. Y Jesús le dijo, escrito está en la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mucha atención. Jesús tenía un plan. Un plan para confrontar la tentación. Y el plan era, acude al Padre, vea la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Jesús ya sabía esto. Pablo, dirigiéndose a los corintios, lo dijo de este modo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, todos la tenemos. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Esa es la promesa de Dios. Dios, si usted no la sabe y le cae fuerte, dirá, bueno, Señor, ¿sabías que yo no podía manejar eso? Fue mucho para mí, me dejaste tentar, es tu culpa. No. Dice que vayamos a la palabra, está escrito. ¿Qué está escrito? Está escrito, Dios no permitirá que uno de sus hijos sea tentado o probado más de lo que pueda resistir, dependiendo, confiando en Dios. Él dice que pondrá un límite. Alguien dirá, ¿qué tal si no sé a dónde ir? Mucha atención. Ahora, si tiene un plan, el plan tiene algunas partes, ¿cierto? La primera es ir a la palabra de Dios y encuentre esos versículos que son como un escudo de protección para cuando sea tentado. Y él dijo, este es uno solo de ellos. Dice que Dios le pone un límite si soy tentado. Lo primero que debo hacer es decir, gracias, Padre, por haberle puesto límite a esto y no tengo que rendirme. Así que necesito municiones, necesito una defensa. Y mi defensa es la palabra de Dios. Quizás diga, tengo una defensa. Y esa defensa tiene partes. Y es versículo tras versículo tras versículo en la Biblia que me hacen ver que no tengo que ceder. Escuche, no tengo que rendirme a eso. Y hay que encontrar versículos que se apliquen de tal modo que apele a nuestra vida o a lo que enfrentamos en la vida. Usted dirá, ¿por qué no me da otro pasaje bíblico que yo pueda usar? Si lo hiciera, ¿qué hará usted? Usará ese mismo. Debe encontrar el que mejor se adapte a usted. Por ejemplo, si usted tiene un problema con enojo hacia alguien, bien busquen la palabra de Dios y vea lo que dice sobre la ira. Quizás sea algo moral, vea lo que dice respecto a algo inmoral. O tal vez tenga un problema con la avaricia. Vea que dice Dios al respecto. O sea, vaya la palabra de Dios. Eso hizo Jesús. Escuche, es evidente que él tenía un plan. Y mire, Jesús no entró en discusión con el diablo. Si usted lo hace, perderá en cada ocasión. Tiene suficiente práctica en nosotros. ¿Sabe cuándo estamos más debilitados o fortalecidos? ¿Dónde atacarnos con quien o lo que sea? Lo que hay que preguntar es esto. ¿Cómo me defiendo de la tentación? Edifico una base firme de verdad y mi defensa es la palabra de Dios. Así que Jesús le dijo de manera muy sencilla, no podemos comer solo pan. Es decir, no abusaré de mi poder para saciar mi hambre. Luego dice la Biblia, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Como dijimos arriba, 45 metros hasta abajo en el valle y vuelve a decirle, si eres hijo de Dios, mucha atención, si usted cree que Satanás le atacará una vez y luego se olvidará, este era el hijo de Dios. Y él venció a Satanás una vez y Satanás vuelve enseguida y dice lo mismo. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y luego cita la escritura. Piensen cuán sutil es Satanás. No solo lo tentó hacer algo malo, sino que citó un pasaje para defenderlo. Dice, porque Cristo está a sus ángeles, mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces dijo, esta es la palabra de Dios. ¿Alguna vez alguien ha venido a darle un pasaje bíblico para defender su pecado? Claro que sí. Así que regresa a Jesús entonces, cuando Dios le dé mucha atención, si me escucha, dígame. Cuando Dios le dé una victoria, tenga esto seguro. Cuidado. Entonces Jesús le responde, por otro lado, en otras palabras, Satanás citaste esta escritura, déjame darte otra. Y es, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué sucede? Satanás vuelve a ser vencido. Esto dice Dios. Las dos veces, mucha atención, Jesús no entró en discusión con el diablo. Cuando usted se pone a discutir con el diablo, ha perdido. Primero, con ello ha reconocido como que él tiene cierta posición. De algún modo, ha reconocido que quizás tenga razón, y esto y lo otro. No puede discutir con el diablo. Al ser tentado, la reacción correcta es ir de inmediato a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Cada vez que Jesús le enfrentó, hizo esto, dijo, escrito está. El diablo le tentó otra vez a hacer uso indebido de su poder, y además le dijo, la mejor forma de tener una multitud, rápido, un montón de seguidores, es lanzándote del templo. Súbete al templo, y ponlo en el periódico, en las noticias, que te lanzarás a tal hora. Toda esa gente estará allí escuchando y viendo, se emocionarán tanto, y aplaudirán, y verán qué pasa. Lánzate, caerás en tus pies, y habrá conmoción. Y luego dices, yo soy el hijo de Dios, soy el Salvador, te creerán, no hay problema. ¿Puedes evitar la cruz? ¿Puedes evitar la cruz? Si haces lo que te dije, lánzate de arriba del templo, tendrás una multitud, pronto el mundo entero lo sabrá. Con lo que él le tiente Satanás, puede parecer muy provechoso, prometedor, gratificante a primera vista, pero vea por abajo, vuelva a verlo, encontrará la trampa, un anzuelo lleno de mentiras, no es de Dios, terminará destruyéndole. El mundo está lleno de mentiras, de engaños. Por eso, en lo que sea que enfrentemos en la vida, hay que preguntar, ¿cuál es la verdad? Porque la verdad es, hay, hay penas para el pecado. Esta es una verdad divina, que nadie puede refutar, ni la persona más culta, impía o quien sea. Cosechamos lo que sembramos, más y después de sembrarlo, y punto. Ese es un principio científico, es un principio natural, es un principio espiritual. Y quienes hacen alarde de que no necesitan a Dios, no necesitan esto y aquello, si pudieran vislumbrar el final de sus vidas, se darían cuenta que vendrá un día en que vendrán las consecuencias de su incredulidad y desobediencia. Entonces dijo, si eres hijo de Dios, salta y tendrás lo que necesitas sin la cruz. Hiciste el pasaje de lo que Dios dice que hará. Luego Jesús le responde con otra cita, no tentarás al Señor tu Dios. Luego, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, si tomas tu ruta, nunca tendrás eso. Si tomas tu ruta, no podrás vivir tanto tiempo. Pero si solo te postras y me adoras, yo te daré los reinos del mundo. Claro, esa es otra mentira del diablo. Y, desde luego, ¿qué dijo Jesús? Jesús dice, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En cada ocasión, Jesús usó el mismo método de enfrentar la tentación. Ahora, nadie puede mejorar ese método. Piensa en esto. Usted tiene el privilegio de hacer esto. Puede edificar este muro de fortaleza. Puede formar este recurso. Puede formar esta armadura contra la tentación. Significa que nunca caerá, ¿no? Pero si edifica su vida en la palabra de Dios, si la palabra de Dios es parte vital de su mente, es vital en su toma de decisiones, es parte vital de su estilo de vida, o sea, la palabra de Dios es vital en su vida, es algo que usted lee a diario, es algo que usted cree de principio a fin, es un modelo para su vida. Las promesas de Dios están aquí, su poder está aquí. Si edifica la verdad de Dios en su vida, construirá un muro. Con esto no quiero decir que nunca será tentado, obviamente será tentado. No estoy diciendo que nunca caerá porque aún vivimos en estos cuerpos y vivimos en un mundo a que es corrupto, pero tendrá un recurso y una defensa contra el diablo. Mire que flaqueará menos, menos y menos veces. Diré, bueno, ¿sabe, vivo solo y es tan difícil, es tan malo estar solo? No está solo. Se aceptó a Cristo como su Salvador por su propia confesión. Él vive dentro de usted. Mire, si Jesús está dentro de usted, según dice la Biblia, tengo todo lo que necesito para andar en obediencia a Dios. Así que no puedo echarle la culpa a nada de eso. La verdad es, no puedo echarle la culpa de mi caída en la tentación a nada ni nadie. Alguien dirá, bueno, ¿sabe? Yo no crecí creyendo. Pues prepárese para empezar a creer. Es decir, si la verdad está aquí, créala. Jesús dijo en cada ocasión, vea la palabra, vea la Biblia, vea la Biblia. Esto fue lo que dijo mi padre. No tiene que vivir en pecado, no tiene que rendirse a la tentación. Dirá, pero es tan fuerte. Seguro lo es. El diablo no viene y dice, quiero atraparte. No dice, te quiero a ti. Así que la tentación no viene fácil, de manera sencilla. Viene como la fuerza del diablo para derrotarte, tumbarte, en incredulidad, debilidad, hasta que se rinda al diablo. Quizás usted no cree en él. recuerde, eso no lo elimina. Ni siquiera tiene que creer en Dios y no cree en Dios. ¿Cree que eso afecta a Dios? No, no le afecta. Le afecta a usted. Falta de fe no afecta a Dios. La falta de fe afecta al que no es creyente. A pesar de todas las promesas maravillosas que Dios nos ha dado en la Biblia, cómo vivir consagradamente en obediencia a Dios y todos los que tratamos de vivir en obediencia a Dios, pues es tan insensato tratar de vivir sin Dios. Hay dolor, sufrimiento, pena y rechazo, etcétera, multiplicado muchas veces para quienes no conocen a Dios. Alguien dirá, bueno, de algún modo lo lograré. ¿Qué es eso? ¿Qué es de algún modo? No ha sido engañado. La verdad es que si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, está en problemas. Hay una sola forma de vivir y hacerlo bien. Y es habiendo aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, hasta que rinda su vida a Jesús y Él venga a su vida mediante el Espíritu Santo y Él construya la defensa y comience a obrar en su vida, mire, no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios en nosotros quien responde a la tentación al obedecerle al Señor. Así que si está esperando el día que sienta que puede soportar la tentación, nunca será salvo. Pero si está dispuesto a decirle, Señor, he pecado contra ti, sigo pecando contra ti, no quiero esto en mi vida, quiero pedirte que perdones mi pecado, acepto a Cristo como mi Salvador personal por fe, creo que en la cruz Él pagó la deuda de mi pecado y hoy rindo mi vida a Él. Gracias por este mensaje, Señor, y te pido que me enseñes cómo vivir esta vida en el poder del Espíritu Santo. ¿Lo hará? Claro que sí. Si ya usted es creyente, ahora ya no tiene excusa para confrontar la tentación. Simple. Es un mensaje muy sencillo. Esto hizo Jesús, esto haré. Pero triunfó Jesús, triunfaremos sí, porque el Espíritu de Dios en nosotros nos facultará para superar toda tentación, pena y carga en la vida. ¿Significa que no flaquearemos? ¿No quiere decir eso? Porque somos humanos, vivimos en estos cuerpos humanos, vivimos en un mundo corrupto, malvado y vil. Pero seremos victoriosos si Dios está en control de nuestra vida. Amén. Padre, cuán agradecido estamos por este maravilloso pasaje de la Escritura que es tan sencillo y claro, pero tan perfecto para tus hijos, para mostrarnos cómo andar en victoria cada día de nuestra vida. Te amamos, alabamos, te bendecimos y te pedimos que pase lo que pase en nuestras vidas, que recurramos a ti, no a nuestras propias facultades, talentos y destrezas yendo a ti, confiando en ti, yendo a tu palabra, sacando de este gran manantial de verdad justo lo que necesitamos para encarar cada asunto en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.